Estados Unidos intenta reprimir a China. Eso denunció el jueves el ministro de Relaciones Exteriores del gigante asiático, Wang Yi. Los métodos utilizados para reprimir a China se renuevan constantemente y la lista de sanciones unilaterales se amplía sin cesar. El deseo de culpar a China bajo cualquier pretexto ha alcanzado un nivel increíble. Si Estados Unidos siempre dice una cosa y hace otra, ¿cómo puede mantener su credibilidad como país importante? Por otro lado, Wang defendió las relaciones cercanas entre Pekín y Moscú. China ha sido criticada por potencias occidentales por su negativa a condenar a Rusia por la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Pekín se ha declarado neutral en ese conflicto, aunque su asociación estratégica con Moscú se ha vuelto más estrecha desde el inicio de la guerra. Como grandes potencias mundiales y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia han establecido un nuevo modelo para las relaciones entre grandes potencias que es completamente diferente de la era de la Guerra Fría. Sobre la base del no alineamiento, la no confrontación y el no ataque a terceros, debemos adherirnos a la amistad permanente de buena vecindad y profundizar la cooperación estratégica integral. El ministro declaró también que China apoya la plena adhesión de un Estado palestino a la ONU al ser consultado sobre la actual guerra en la franja de Gaza entre Israel y el movimiento islamista Hamas. Wang calificó al conflicto como una tragedia para la humanidad y una vergüenza para la civilización y urgió un alto al fuego inmediato.